Pensaban que iban a casa Skipper, no hay combustible No mire, muñeca Se equivocaron Es más divertido cuando levantan los brazos así ¡Para caídas! Creo que es África Les traemos felicidad y buenos deseos Lo siento Ahora Cuidado, creo que a Motomoto le gusta Me gustan sí Me gustan grandes Ese que te acompaña es tu trasero Tendrán que sacar a flote ¡Este lugar está de locos! ¡Salvajes! Su lado salvaje Está lleno de locos La operación trampa de turistas inicia ¡Ay no! ¿Pero qué hice? ¡Ahora, ahora! ¡Música! Lindo 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 Tendro